La apendicis aguda es una de las principales causas de dolor abdominal en urgencias actualmente. La apendicis aguda es un cuadro agudo que debe resolverse de una forma inmediata cuando se hace el diagnóstico. Este cuadro consiste principalmente en un dolor que se localiza en el cuadrante inferior derecho del abdomen, un dolor de inicio súbito que va aumentando. Por eso todos los dolores abdominales, sobre todo los abdominales bajos, deben ser valorados por un especialista de la salud para poder hacer un diagnóstico adecuado de ese dolor, porque la automedicación nos puede condicionar que esta apendicis aguda, que puede ser un diagnóstico oportuno y se puede resolver por medio de una cirugía de mínima invasión, se convierte en una complicación que nos puede dar hasta una peritonitis y convertirse en una cirugía abierta en la cual hay que dejar drenajes y en la cual hay que manejar antibióticos por periodos largos dentro del hospital. La apendicis aguda, la única solución de una apendicis aguda es la cirugía. La forma de abordaje de la apendicitis desde el punto de vista quirúrgico, por lo regular es lo ideal, es la cirugía laparoscópica. Es una cirugía en la cual con tres incisiones pequeñas nos permite hacer una valoración de la cavidad abdominal y poder resolver el cuadro de la apendicis aguda. Es importante recalcar que en la mujer, sobre todo la mujer de la segunda y la tercera década de la vida, este cuadro puede confundirse con enfermedades ginecológicas como pueden ser salpingitis, embarazo ectópico roto, quistes de ovario, que pueden darnos un cuadro similar de una apendicis aguda. La gran ventaja de la cirugía laparoscópica en este caso nos permite poder resolver cualquier tipo de patología ginecológica que en un momento dado nos esté dando un cuadro similar de una apendicis aguda. Gracias. Gracias.